¿Qué le pediría al nuevo general de la policía aquí en la región? Más seguridad, porque un poco nos intimida salir a la calle, queremos más seguridad. ¿Y a su alcalde de Trujillo qué le pediría? Bueno, limpieza, o sea, queremos más orden, como que se ve las calles un poco sucias, ¿no? Queremos en eso que se enfoque, en la limpieza. ¿Usted joven qué le pediría a sus autoridades en general? En general pienso que el principal problema es la delincuencia, que sean más mano dura con los delincuentes, que no los suelten tan rápido. Y por otro lado, la limpieza de la ciudad también. Pero creo que también eso ya es conciencia, es cultura. Porque las calles están demasiado sucias, pero es por la gente también, porque caminando me pude dar cuenta de que varios, por ejemplo, sacan a sus mascotas y las mascotas hacen sus necesidades y ellos no las recogen con una bolsa o algo, ¿no? Entonces, la gente misma no tiene esta conciencia de votar donde corresponde. Están ahí los tachos y la gente vota al costado. Entonces, sí, eso pediría, ¿no? Para que se vea la ciudad más ordenada, más limpia. Pero el que trabajen bien, no más, pues, ¿qué es esperar, no? Tal vez, Dios quiera que no sea como el año pasado. Sí. ¿Usted, caballero, qué le pediría, por ejemplo, al nuevo general aquí? Al nuevo general le pediría cuidar el orden y poner más seguridad en las calles. Trujillo se está convirtiendo en una ciudad muy peligrosa. No era así a ese nivel y ahora nos preocupa mucho las noticias que vemos todos los días. Sobre todo cuando vemos a los hijos que salen de casa. Por supuesto, no hay seguridad cuando nuestros hijos salen, al momento que van a llegar, el taxi que van a tomar, en la reunión que van a estar. La verdad que estamos en incertidumbre diaria. Que trabajen en unidad, tanto policía, prefectura, municipalidad. Que no peleen ya. Y que no estén discutiendo. El tema de la seguridad, ¿qué es lo que pediría? También eso es muy fundamental, ¿no? Porque ahora me hice tanta delincuencia y tanta matanza cada rato, pues. ¿A dónde estamos, señores? Y el tema del comercio informal. También eso es otro tema, ¿no? Otro pilar que tenemos que rescatar con otras autoridades, ¿no? Pero eso ya le compete a nuestra alcaldía también. ¿Pero qué le pediría al alcalde? Más trabajo, más acción. Buenos días. ¿Qué esperas de las autoridades este año 2024? Bueno, lo que todos mayormente esperamos es de que las autoridades puedan trabajar y tener mayor compromiso en cuanto al tema de seguridad que actualmente, pues, viene atemorizando a la población y que prácticamente las personas ya no pueden salir de su casa y estar tranquilos en la calle, paseando con sus hijos, debido a que hay cualquier balacera o vienen y te asaltan, te amenazan con cuchillo, a veces te matan. Entonces, ya los asesinatos o la delincuencia, pues, ha tomado terreno, al menos acá en Trujillo. Y lo que se espera, tanto de parte del gobernador, como el alcalde, como la policía, es que se trabaje de manera conjunta y que se pueda luchar contra la delincuencia, que, como te indicaba, cada vez atemoriza más a la población. Y esto, pues, también viene afectando tanto el turismo, el tema de la economía, acá en Trujillo y en toda la región de la Libertad, donde prácticamente los asesinatos cada vez son el pan de cada día, aumentan todos los días. Hemos podido ver recientemente un doble asesinato, justamente aquí por la urbanización Chicago. Y, pues, por ahí hay una gran cantidad de comerciantes también, ¿no? Y esto también, como te indicaba, afecta a la economía y eso es lo que se espera, ¿no? Que las autoridades puedan trabajar mayormente en el tema de seguridad ciudadana. Si bien hay otros problemas, pero este es el problema que ha atacado más, al menos acá, en toda la región de la Libertad.